Música Con su ritmo de hogar, a lo que es que lo que siempre llorara Mi intención puede ser, el gesto en el fondo de tu vez La maña que murió, los sueños que deslubaron La sonrisa que murió, el palmiro perla bateau Mi pena que guarde ayer, con la nada formado Eres en todo el camino, donde por el poder Curada del mar, el palco todo el fraco Y ahora después con que nos da ¡Nada es aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!